En el Cantón de Vázquez de Coronado encontramos una pareja que es un ejemplo de superación. Ellos disfrutan su tercera edad trabajando gracias a una sabia decisión. Elija ser libre y logre prosperidad financiera. Banco Nacional presenta Hoy puede ser el primer día del resto de su vida, porque juntos somos progreso. Hoy más que nunca, Deyanira y su esposo Luis encontraron la felicidad. Sienten la paz en el corazón que siempre quisieron. Y no se crea que es porque la familia está creciendo. Eso está descartado. El coche es solo uno más de los artículos que la pareja tiene a la venta en su pequeña bodega. Que es el negocio que les permite mantenerse activos. Sentirse plenos y felices de ser útiles y servirle a los demás. A ella le gusta este negocio y le hicimos todo lo posible. Económicamente, de los ahorros, para poder ella hacer esto que ella tiene en esta actualidad. ¿No se arrepienten? ¿Está bien? No, 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 no. Al contrario, eso ya lo mantenemos. Y tras de eso de mantenerse, hay una cosa que es muy saludable. Estar en función. La bodeguita que hoy atienden y administran es el resultado de una sabia decisión. Ellos pensaron en el ahorro para mantenerse preparados en caso de necesidad o de aprovechar un buen negocio que saliera. Y así fue. Para mí, vea, el ahorro es algo muy importante. Nosotros tenemos años de estar ahorrando en el Banco Nacional. Para mí el Banco Nacional es todo. Y a todo mundo le digo que ahorren desde jóvenes, desde chiquitos que nos acostumbran a ahorrar. Don Luis y su esposa se sienten agradecidos con la vida. Y con la sabia decisión de guardar un poquito de cada cantidad recibida para echar a andar un negocio que soñaron. Elija ser libre y logre prosperidad financiera. Banco Nacional presentó. Hoy puede ser el primer día del resto de su vida. Porque juntos somos progreso.